La propuesta es amplia, no solamente muralismo, o sea, estamos hablando de pintar en un mural, sería un taller de murales. Aparte de eso sería la propuesta de justamente aprender a trabajar el muro, cuando encontramos un muro, en qué situación la encontramos y en qué situación también la tenemos que reparar. Entonces, el taller sería un taller de murales, arte y oficio, porque aparte de manejar los materiales para pintar una pared normal, transformar esos materiales en una creación artística, como también a partir de una creación artística con esos materiales, saber pintar una pared y saber preparar una pared. En eso consiste. Lo que yo hago es enseñarles la técnica, las herramientas, mostrarles la brocha que usamos, usamos un pincel grande, se salen del pincel chicos, usamos pintura para pared justamente y sacamos del contexto de que es solamente para pared y también para una creación artística. De eso se trata básicamente. Ahora, cada integrante dentro del taller va desarrollando su propio boceto y la tarea es que lo trabaje en la casa, justamente. Pero también dentro del taller vamos a estar trabajando de manera teórica y práctica, justamente con esos materiales. También les voy a enseñar sobre distintas superficies, porque no es solamente en la pared, sino que también podemos comprar una placa grande y trabajar un muro movible, móvil sería, que también es una propuesta. Y también es una manera de transportar a veces alguna imagen grande al lugar que ellos quieren. O mudar, porque generalmente cuando se pinta en un muro, el muro depende del tiempo y depende de las personas, depende de las circunstancias y depende, es efímero y también es entender eso. Y hablar justamente de murales o de mural público es la exposición a la gente, no solamente que esté en un cuarto. También es una decisión de cada alumno, pero la propuesta dentro del taller es justamente que esté para el público. Los lunes van a ser de 18, 30 a 20, a 20 horas. Bien, ¿tiene algún costo? Sí, 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 tiene un arancel de mil pesos. Y hay distintas maneras de proyectar una imagen en una pared. No es a veces necesario una cuestión de saber dibujar. También se puede hacer con proyector, les voy a enseñar distintas maneras a proyectores, cuadrículas, se pueden imprimir las imágenes en grande, se las puede calcar. No es una limitación de que sepa pintar o no sepa pintar. Simplemente ganas.